Seguramente don Juan Carlos I se estará retorciendo desde Abu Dhabi y le habrán entrado los siete males tras comprobar que su hijo Felipe VI ha sido incapaz de utilizar su última bala de poner en su sitio a Pedro Sánchez de meterla en vereda en el discurso inaugural de la decimoquinta legislatura en el Congreso de los Diputados una sesión conjunta de la Cámara Baja junto a la Cámara Alta en el hemiciclo. Una situación que tenía todas las miradas puestas en Felipe VI. Es cierto que estaba Leticia con sus canas de diseño, es cierto que estaba Leonor para dar mayor aplomo a una corona que está perdiendo fuerza, que está perdiendo auge y es cierto que Juan Carlos I abandonaba por sorpresa a Sanjenjo pero la realidad es muy distinta. Don Juan Carlos I no abandonó España por imposición ni mucho menos de la Moncloa le hubiera encantado quedarse unos pocos días más pero cuestiones de agenda hacían que el emérito tuviese que abandonar antes de tiempo incluso las regatas, algo que no había hecho nunca en ocasiones anteriores. La información, la reacción a lo sucedido nos llegan el día de hoy nuevamente por parte de Es Diario. Decían precisamente que Moncloa y Enzarzuela estaban muy molestos con el emérito y su llegada el pasado lunes 20 de noviembre. Decían que coincidía con los ministros de Sánchez estando en Enzarzuela y que lo veían incluso como una afrenta por parte del emérito como si él tuviese que estar viendo el calendario y tuviese que estar pendiente de todo lo que sucede en España para simplemente pisar nuestro país que ni siquiera llegó a España, ni siquiera llegó, perdón a la capital, llegó a Sanjenjo desde Vitoria a Sanjenjo. Tampoco se cruzó con nadie del equipo de gobierno pero más allá de todo eso y mientras las afrentas, mientras los insultos, mientras los improperios y los descalificativos se siguen volcando en contra de Felipe VI por un discurso tibio. Dicen algunos que ha pasado por la tijera de Moncloa, que Sánchez lo ha censurado, que le ha quitado las partes más contundentes. Pocos entienden que Felipe VI hubiese anunciado a bombo y platillo que iba a dar un discurso verdaderamente imponente y luego nos hemos quedado, pues sí, con algunas medianías, con alguna cosa que parece que dice algo, pero con pocas certezas. El rey Juan Carlos I dicen que se planta y golpea a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Información que nos llega después de lo sucedido en el Congreso por parte de Es Diario y que señala que Juan Carlos I, palabras textuales, ya pasa de Pedro Sánchez. Dice, después de que su anterior gobierno de coalición le exigiera su salida de España y su exilio en Oriente, don Juan Carlos I dice que ya basta, que él no va a ser un apestado, no lo van a tratar más como un perro y quiere morir con las botas puestas y sobre todo quiere morir con dignidad. De nada sirve vivir de rodillas si tienes que estar a miles de kilómetros como un apestado y esa es la sensación que tiene en este momento. El emérito dicen que desde hace tiempo ya, lo confirman, dice este medio de comunicación, fuentes próximas al monarca le han dicho a su entorno más íntimo que va a viajar a España cuando le plazca, cuando le venga en gana, pero es que incluso lo ha verbalizado unos días atrás su mano derecha en España. Pedro Campos ha dicho eso, que no sabe cuándo va a volver el emérito, pero que lo hará cuando le venga en gana, que como si tuviese que pedir autorización a Moncloa o a la Casa Real. Eso no va a suceder, de hecho dicen que se han acabado esos tiempos oscuros por parte del emérito en los que efectivamente tenía que consultar y pedir permiso a Zarzuela si podía venir o no, cuántos días le dejaban estar y cosas peores. Dicen que tampoco lo va a hacer ni con Moncloa, ni con su familia en Zarzuela, ni con la Casa Real y que cada vez que tenga previsto venir a este país, porque su casa así lo va a hacer. Dicen además que los últimos acontecimientos políticos le preocupan muchísimo, que le han vetado la entrada a España en infinidad de ocasiones, pero lo que más le ha dolido es la negativa de Sánchez a que acudiese precisamente a la jura de la Constitución el pasado 31 de octubre. Dicen que eso ha terminado por colmar su paciencia, dicen que ha agotado la paciencia del emérito y que no está dispuesto a ser ya nunca más palabras textuales, otra vez un apestado institucional, mientras que el Ejecutivo prepara la ley de amnistía para el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Es decir, lo decían en las calles y como vemos lo siente también así Juan Carlos I. Es decir, hay perdón para auténticos malhechores y forajidos, y yo que sí, he cometido errores por supuesto, pero he hecho muchas cosas bien por este país y muy buenas, y aquí nadie me lo agradece. Dicen que hay perdón para la gente del procés, hay perdón para Puigdemont y no hay perdón para mí. Dicen que además el cambio del rey emérito también ha venido motivado por todo lo que está sucediendo a nivel de prensa del corazón. La prensa rosa está sacando a relucir todo lo que tiene que ver con Bárbara Rey, con Ángel Cristo Jr. Se habla de una iniciativa legal por parte del emérito para paralizar todo ese proceso. Este próximo viernes sale la segunda parte, que va a estar centrada precisamente en las fotografías, en los encuentros supuestamente íntimos de Alcoba entre el emérito y la vedette. Y como vemos, Juan Carlos I tiene muchos frentes abiertos, pero también está dispuesto a ir cerrándolos todos poco a poco, porque está lleno de energía y sobre todo está lleno de determinación. Como os hemos dicho, la coincidencia con los actos protocolarios en el Congreso le han enfrentado todavía más con Moncloa, pero a él ya no le preocupa. Es decir, el rey Juan Carlos I ya ejerce casi como un rey, con todas las letras, quitándole además el apelativo de mérito, y no es un apestado. En Sanjejo recibió infinidad de amigos, desde incluso cargos políticos, o mejor dicho, ex cargos políticos, como el exalcalde de Acoruña, también familiares, la infanta Margarita, la infanta Elena, Carlos Zurita, sus sobrinos María y Alfonso Zurita. Es decir, recibió con todos los sones un montón de gente, decían que incluso había que pedirle audiencia. Esta es la sensación y esta es la determinación de Juan Carlos I. Tiene pensado pasar las navidades en Madrid. La agencia de Noticias Europa Pérez nos decía que no, que no se sabe cuándo va a volver. Pues no, ex diario insiste. Don Juan Carlos I va a pasar la Navidad en este país. No está dispuesto a pasar estas fechas, palabras textuales entrañables en Abu Dhabi. No lo va a hacer. En este caso, el rey Juan Carlos va a pasar unos días en casa de su hija mayor, la infanta Elena, y entre las invitaciones y sus deseos está que estén sus nietas, que más quiere, pero también las que menos ve, que son, bueno, quiere a todas las nietas, pero las más especiales, pues son lógicamente la princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía. Quiere que estén en su mesa comiéndose lo que sea, las uvas, el cordero, las gambas, lo que sea, pero quiere pasar la Navidad con su familia. No va a ser un apestado más. No es cierto que no quiera pasar el tiempo en España. De hecho, hemos podido conocer que incluso se conecta por videollamada a las misas que se celebran en Zarzuela. Echa mucho de menos la vida diaria en Zarzuela y en Palacio. Va a retomar poco a poco su agenda. Ni Pedro Sánchez, ni su hijo, ni Leticia le va a decir lo que tiene o no tiene que hacer. Y este mensaje es claro y contundente después de que nuevamente las calles estén un poco revueltas ante la tibieza por parte de su majestad, don Felipe VI, que se sigue mostrando demasiado servil con Pedro Sánchez. Algunos señalan que le ha organizado el discurso. Está por confirmar. Son rumores que aparecen en las redes sociales, pero mientras que Felipe VI parece que se sigue poniendo de perfil o de rodillas, don Juan Carlos primero hace todo lo contrario. Se planta y golpea a Pedro Sánchez, señala es diario, y se muestra con mucha determinación en cuanto a sus planes de futuro. Son España, España y España. No de manera permanente probablemente, pero sus visitas a España no van a ser ni mucho menos esporádicas, ni mucho menos de una semana, sino que va a pasar largas temporadas en nuestro país, y su primer plan o su primer gran desembarco, por así decirlo, va a ser en Madrid, va a ser en los próximos días o las próximas semanas, con motivo de la inauguración de Santiago Bernabéu. Ha recibido una invitación por parte del magnatario blanco Florentino Pérez. Va a estar ahí y a partir de ahí con esa excusa, porque se va a celebrar pocos días antes de Nochebuena y de Navidad, va a comerse las uvas, el turrón o lo que le plazca, no en Tierras Áridas, no en Abu Dhabi, sino en Madrid, en Zarzuela, en un palacio cercano, porque algún amigo así se lo ha ofrecido o donde sea, pero don Juan Carlos I se ha cansado de ser un felpudo, donde muchos se limpian el barro, como ha hecho Pedro Sánchez con él durante muchísimos años, se ha cansado de ser una persona a la que le den órdenes, él tiene más amor propio que nunca y está dispuesto a demostrarlo. Dicen que se va a revelar, que va a golpear a Pedro Sánchez, que incluso sabe los secretos del Partido Socialista Obrero Español y del actual mandatario y presidente del gobierno, que está dispuesto a utilizarlos con el fin de mantener un poco la cordura política y sobre todo con el fin de mantener la monarquía, ese es su deseo, esa es su intención y esto es lo que va a suceder en las próximas semanas, es diario, nos habla de fuentes muy cercanas y nos dice que no nos creamos aquellos que nos dicen que el emérito va a estar alejado de España durante los próximos tres o cuatro meses, eso no es cierto, sus planes son a corto plazo, Santiago Bernabéu y a partir de ahí pasar la Navidad en nuestro país, controlar de cerca lo que sucede en Palacio y controlar muy de cerca también lo que sucede en Moncloa, porque como todos o como muchos de los españoles ve con mucha preocupación lo que está sucediendo estos días en nuestro país.